6 horas de vida, presenta ictericia hasta el cuello, dice, bilumina indirecta de 7, a las 18 horas presenta 14, ya bacán. Se debe sospechar de hemólisis si el aumento de la bilumina sérica es mayor de cuánto? ¿Mayor de cuánto para la hemólisis o sea una patológica? Más de 0.5 miligramos por decilitro hora, la clave la letra A, clave con areme la A, estamos de acuerdo. Un recién nacido tendrá ictericia fisiológica cuando, a ver veamos, la bilumina indirecta aumenta más de 5 en un día o hasta 5 en un día, hasta 5, esto es malo, falso. ¿La bilumina sérica es mayor de 16 o hasta 16? Hasta 16, falso. ¿No aparece en el primer día? Correcto, eso es de fisiológica, que no aparezca en el primer día. ¿La bilumina directa es mayor de 2.5 o hasta antes de 2.5? Ante 2.5, acuérdate, lo hemos dicho, está en la diapo, falso. ¿La duración de ictericia es más de 10 o hasta 10? No más, hasta 10, falso. ¿Cuál sería la clave, chicos? La única correcta, que no aparezca en el primer día. ¿Ok? La letra C. Clave con areme la C. En la encefalopatía hiperbilirubínica neonatal, ¿en qué localización del sistema nervioso central es más frecuente el depósito de bilurbinas? ¿Dónde dijimos? Ganglios basales, por eso viene con corioatetosis. Recientado, 2016. ¿Cuál de las siguientes entidades presenta bilurrubina directa elevada en neonatos? A ver, aprendemos directo, dice. Veamos, lactancia materna, chicos, ya sea lactancia o ya sea leche materna, ¿qué eleva? Indirecta. Hipotiroidismo, indirecta. Eferotecia hereditaria, o sea, anemia hemolítica, indirecta. Cito-megalovirus, que es un tipo de TORCH, que hace hepatitis, directa. Incompatibilidad, indirecta. ¿Cuál sería la clave? La letra D. Cito-megalovirus, residentado 2017. Ahí está, chicos. ¿Ves? Vamos. ¿Cuál es el nivel de bilurrubina indirecta? En neonatos, conicteriza que llega hasta la planta de los pies. Pregunta recientado, 2017. Mucha gente mató. Dije, ah, doctor, debe ser 15. Ah, ya, marcaron 15. No. ¿Qué clave dio con areme, banquero? 20. Y está bien, ¿no? No puedo decir nada. Está bien, porque es más de 15. ¿Ok? Me veo cachorra la pregunta, ¿no? Pero está bien, no podemos decir nada. Es clave que dio con areme y estamos de acuerdo. ¿Cuál es el nivel de bilurrubina? Atento con esta pregunta. Atento con esta pregunta. La bilurrubina se encuentra en varias formas en la sangre, ¿correcto? En litericia de recién nacido, la aparición de orina colúrica se debe a qué, chicos? Residentado 2018. ¿Ok? Vamos. A ver. Para ti, yo vi esta pregunta. Acuérdate que nosotros resolvemos el examen el mismo día. Los alumnos nos mandan por foto su examen y nosotros lo resolvemos ese mismo día. En la tarde y en la noche está resuelto, por si acaso, el examen. ¿Ok? Pero, cuando vi esta pregunta, estaba resolviendo y vi la pregunta y dije, ok, para mí, acá hay cuatro clases correctas. Para mí. ¿Circulación de bilurrubina libre? No. ¿Unión de la bilurrubina al albúmina? Claro, doctor, porque la bilurrubina unida a la albúmina llega al hepatocito y eso libera a las heces y eso a las heces hace que pinte las heces y hace que pinte la orina también. Correcto. Doctor, ¿ligación de proteínas C y ligandinas? Claro, pues de la misma manera, ¿no? Llega al hepatocito. Correcto. ¿Catabolismo de grupo hemo? Claro, si hay más catabolismo de grupo hemo, hay más bilurrubina indirecta. Y eso llega al hepatocito y luego lo mismo. Doctor, ¿degradación de hemoglobina eritrocitaria? Lo mismo, pues. Es lo mismo que el catabolismo de grupo hemo. Al romperse el grupo hemo, libera más bilurrubina, más bilurrubina indirecta y eso te pinta más la orina y las heces. Doctor, habría cuatro claves correctas. No le veo la manera de dónde dio la clave con areme, ¿verdad? No le veo. ¿Ok? Así que marquemos. Si viene igualita, marcamos lo mismo. No tengo con qué discutir. Solamente para mí habría cuatro claves correctas. Doctor, ¿qué clave dio con areme? Vamos, banquero, ¿te acuerdas? La B. Con areme, en este caso. ¿Ok? Así, si es que viene igualita, no nos peleemos. Marquemos la B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. La letra B. Otro. Mira, atento con esta pregunta. Les saludo a mis seis. Referente a la ictericia neonatal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Dice. El fenobarbital es una pregunta antigua. El fenobarbital actúa aumentando la ligandina y encima urodin, glucuron y transferasa. Chicos, en el manejo antiguo de ictericia, ahora ya no se utiliza, pero el manejo antiguo de ictericia era darle fenobarbital al paciente. Eso hace que se capte más virrubina indirecta al hepatocito y eso que se conjugue más y eso liberar más en las heces. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la clínica, ese era el manejo, chicos, antiguo. Obviamente por los efectos adversos del fenobarbital ya no se está utilizando, pero esto es correcto. Eso es lo que hace el fenobarbital. El frío, la acidosis, la infección, el ayuno y condiciones de prematuridad son algunos de los factores que te llevan ictericia. Claro que sí, multifactorial. Un gramo de hemoglobina produce 35 miligramos de virrubina. Chicos, repásalo eso. Eso es verdad, eso es correcto. Un gramo de hemoglobina te va a dar 35 miligramos de virrubina. Eso es correcto, fisiología pura. Las bacterias coli... Preguntas, ¿hay bacterias en el neonato? ¿Y eso te lleva a la ictericia del neonato? Nada que ver, falso. ¿La vida del eritrocito del neonato es menor en relación al adulto? Claro. ¿Cuánto del adulto, chicos? En promedio, 90-120. Del a término, 60-90. Del pretérmino, 40-60. Correcto. La falsa es la letra D. ¿El ictericia fisiológica neonatal presenta su más alto nivel de lirubinas alas? Por favor, corrige tus alternativas. 72-24. Estaban mal puestas ahí. Ponle así, por favor. 72-24-6-10-7. ¿Correcto? Bien, ahí está. Entonces dijimos que la fisiológica arranca día 2, día 3, pico máximo, día 3, día 5 y debe desaparecer día 7, día 10. Día 3, entonces es el pico máximo, ¿no? A 5. ¿Sería 72? 72 horas. La clave es la letra A. ¿Ok? Correge tus alternativas, por favor. Muy bien, ahí está. Vamos. Un resin nacido con sospecha dictericia hemolítica se hace en las siguientes pruebas, excepto. ¿Frotiza en sangre? Sí. ¿Lamina periférica? ¿Grupo factor CUMS? Correcto. ¿Virubina directa e indirecta? Correcto. ¿Hemograma? Bueno, más que hemograma es el hematocrito y reticulocitos. Correcto. ¿Prueba de capacidad de fijación de virubina? ¿Eso me importa? No. Nada que ver. La falsa, el excepto, es la letra B. ¿La hipervirubinemia neonatal por incompatibilidad de grupo se produce cuando la madre tiene grupo sanguíneo? O. ¿Y el bebé? Primera opción A. ¿Cuál sería la clave? La C. O. A. Un neonato que presenta ictericia a las 72 horas de nacido con grupo O positivo. Chicos, mi recomendación. Cuando tengan este tipo de preguntas, pongan al costado lo siguiente, porque no se confundan. Pongan así, en este orden, mamá e hijo. Mamá y acá recién nacido. Doctor, ¿la mamá qué tiene? A ver. Madre con grupo A positivo. A positivo. Muy bien. Y el recién nacido, ponlo acá. O positivo. ¿Hay incompatibilidad de grupo? No. Es más fácil verlo así de esta manera. ¿Hay incompatibilidad de RH? No. Listo. No hay incompatibilidad de RH ni de grupo. Veamos. Hematocrito normal. O sea, no está hemolizando. No está hemolizando. O sea, no es incompatibilidad. No es deficiencia enzimática. O sea, no es deficiencia de glucosa 6-fosfato de cirrogenasa. Muy bien. Listo. Al examen clínico normal. Si el examen clínico es normal, no es hipotiroidismo, pues. Doctor, sepsis tampoco. Me dirían fiebre. ¿Qué me queda por descarte, doctor? Doctor, fisiológica. ¿Y arranca 72 horas? Claro. Segundo o tercer día y en pico máximo 3 a 5. Es correcto. Fisiológica. Así tienes que responder esta pregunta, por favor. Descartando. ¿Ya? Clave con la M es la E. Estamos de acuerdo. 15 días de edad. Ictonitericia en aumento. Es blanquecinas. Hepatomegalia y FA elevado. Chicos, FA elevado, hepatomegalia y S blanquecinas. ¿Te hablan de un ictericia predominio indirecto o directo? Directo. ¿Es colestásico o no? Sí, correcto. Y peor todavía te dice. En 15 días. ¿Colestasis que aparece por encima del día 14? ¿Hepatitis o atresia de vía biliares? Atresia. Ni siquiera vimos el examen auxiliar. A ver, míralo. Biosia hepática muestra poliferación de conducto biliar. Eso es correcto. Eso es compatible con qué? Atresia de vías biliares. La malformación de vía biliar más frecuente. Guíate del esquema que te enseñé, por favor. Por algo lo dije. Por algo me demoré ahí. Clave con la M es la B. Estamos de acuerdo. Por favor, no te pelees. Doctor, pero puede ser que comenzó en el día 10 de repente, doctor. Por algo te dicen día 15. ¿Ya? Ten cuidado, por favor. Porque yo sé que a veces has pensado así también. Doctor, puede ser hepatitis. Pues no, guíate de lo que te da el caso clínico. Recién ha sido pretérmino, prematuro, de 5 días de vida, que de hace un día presenta icteriza progresiva. O sea, en el día, ¿qué día comenzó? Día 4 más o menos. Con bilirubina total de 12. Ah, no es mucho. El niño presenta un buen estado general. Y los valores de hemoglobina, hematocrito y reticulocito son normales. O sea, ¿qué te dice con eso? ¿Hay hemólisis o no? No. No hay hemólisis. O sea, no hay incompatibilidad. Tampoco me dicen los grupos y que no marcaré eso. ¿Qué más, doctor? Doctor, sepsis, me dice que clínicamente está normal, tiene buen estado general. No es sepsis. Doctor Toros, tampoco me hubieran dicho de viseromegalia. ¿Qué me queda? ¿Por lactancia materna o fisiológica? ¿Cuál sería, chicos? Fisiológica, correcto. Fisiológica. Para que sea de la primera semana por lactancia o leche materna, tiene que ir con deshidratación y con baja de peso. Muy bien, fácil. Recién ha sido término de peso y aspecto normal, dice. Que inicia con ictericia e hipocolia, dice. Que progresivamente se torna en acolia entre las 2 y 3 semanas de vida. Ah, mira. Acolia, ictericia, ¿no? Y está, comenzó en la segunda semana de vida. O sea, doctores, de las 12 más para arriba, o sea, por encima del día 14. Tiene hepatomegalia, posterior esplendomegalia. Tiene los siguientes estamentos laboratorios. Virumina total elevada de 8 a predominio directo. Y gamma gutamil y TGO elevada. Chicos, ¿este es una hepatitis colestásica o no? Sí, y comenzó en el día 14 para arriba. Por lo tanto, ¿es hepatitis o es atresia viabiliares? Atresia viabiliares. ¿Cuál es la clave, chicos? La de atresia viabiliares. ¿La ATP cómo está? Normal, doctor. Es decir, todavía no entra en falla hepática. Está haciendo hepatitis nomás. Todavía no está haciendo falla hepática. Clave con M es la D. Estamos de acuerdo. Neonato de 12 días recibe lactancia materna exclusiva, dice. Lactancia materna exclusiva. De hace 5 días presenta coloreación amarillenta. O sea, ¿comenzó en qué día? Día 7 más o menos. Ganancia de peso 300 gramos. ¿Correcto? Sin otras evidencias patológicas, dice, chicos. Virobina indirecta de 9 y hemoglobina normal. Si te dice hemoglobina normal, chicos, no es hemólisis. Y peor, dime, ¿te ha mencionado grupo URH por algún lado? No. Así que no puede ser ni esto ni esto. Como la hemoglobina está normal, no está haciendo hemólisis. Por lo tanto, no es deficiencia enzimática. Ni esta, ni membranopatía. Tampoco esta. ¿Qué nos queda? Eiterice por leche materna. ¿Listo? ¿Y es compatible con ese cuadro? Sí, es compatible. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos. Residente A2 2013. Clave, la letra C. A término de 4 días de vida, peso 3 kilos, llevado a control, dice. La madre refiere que es su primer bebé y que no ha tenido abortos. Lacta cada 2 horas y en la noche la despierta 3 veces, dice. O sea, está lactando bien, ¿no? Peso 2950. Bacán, doctor. No ha bajado casi nada. Examen físico, despierto, activo, ictericia hasta tórax. Esas amarillentas, o sea, no hay hipoacolia, no hay hipoacolia, no parece obstrucción. Grupo sanguíneo O positivo. O sea, recién nacido es O positivo. Y la madre, ¿qué cosa tiene? A, negativo. ¿Hay incompatibilidad de grupo? No. ¿De RH? Sí, hay incompatibilidad de RH. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Excelente. Doctor, pero esta incompatibilidad de RH, ¿es la causa de la ictericia, sí o no? Sí, pues, doctor. ¿Por qué hay incompatibilidad? Doctor, es claramente que dice el caso clínico. Es su primer bebé y no ha tenido abortos. Doctor, pero puede ser una transfusión, pues. Chicos, básense en el caso clínico, por favor, no le busquen otras cosas. Es lo peor que puedes hacer. Entonces, por todo lado, te está diciendo, doctor, no ha habido isoinmunización. Eso te está diciendo. Con esto te está diciendo, no ha habido isoinmunización. Por lo tanto, no es incompatibilidad de grupo, no es incompatibilidad RH. Doctor, ¿qué te parece? A ver, ¿cuándo comenzó? ¿Lacta bien o no lacta bien? Sí. ¿Te parece una ictericia por falta de aporte? No. ¿Es fisiológica o por leche materna, chicos? ¿Cuándo comenzó? ¿Estamos en la segunda semana? No, estamos en la primera semana. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿qué sería? ¿Fisio? Fisiológica. Listo. ¿Cuál es la clave que hay con el M? Fisiológica. Estamos de acuerdo. Reciento 2014. Ubícate la semana, por favor. ¿Cuándo inicia la ictericia? 14 días ya, doctor. Atresia. Espérate, a ver, vamos. Vamos a ver. Está bien que lo pienses así. Está perfecto, chicos. Si lo has pensado así, está perfecto. Estás entrenado. Viene con ictericia, acolia. Ya, doctor. Confirmado. Es atresia de vías biliares. A ver, sigue. Orina oscura y hepatomegalia. Doctor, atresia de vías biliares. ¿Cuál es el más probable, chicos? Ok. Atresia de vías biliares. ¿Te das cuenta? Así tienes que pensarlo. Está perfecto si lo has pensado así. Clave con M, la E. 72 horas de vida. Primera semana. Que presenta ictericia hasta cuello. Dice, ah, poquito. Ocho de biliares. Ah, poquito. Con buen estado general. Ah. Buen estado general. Ictericia con buen estado general. O sea, monosintomático. Ya, doctor. Debe ser fisiológica, doctor. Doctor, pero acá dice hígado palpable a dos centímetros. ¿Y? ¿Es normal o no? Claro. ¿Cuánto es normal, chicos, hígado? ¿Uno a dos centímetros por debajo del borde? Costal. Es normal ver eso. La clave sería la letra D. Ictericia fisiológica. Por todos lados es la D. Clave con M, la D. Todos los años viene ictericia, chicos. Todos los años viene. Parte eutósico. 39 semanas. Peso 3 kilos. Sexo femenino. 10 días. Recibe adecuadamente lactancia materna exclusiva y presenta ictericia desde el cuarto día de vida. Desde el cuarto día de vida. ¿Comenzó cuándo? ¿En primera semana o no? Ya tengo dos posibilidades. ¿Y fisiológica o ictericia por? Lactancia materna. Doctor, pero me dice que está disminuyendo ya en el día 10 de vida. Ah, ya. ¿Qué ictericia comienza en el cuarto día de vida? O sea, en la primera semana. Y al día 10 ya está desapareciendo. ¿Fisiológica o no? Muy bien. Listo, chicos. Y recibe adecuadamente leche materna. Así que no puede ser por lactancia materna. ¿Qué nos queda? Fisiológica, doctor. ¿Te das cuenta? Con el esquemita sale. ¿Ok? La clave sería la letra D. Ictericia fisiológica. Recién nacido a término que presenta ictericia severa en las primeras 24 horas. Chicos, primeras 24 horas. ¿Es patológico o no? Sí. ¿Y qué patología te dije que debes pensar? Incompatibilidad. RH o de grupo. Perfecto. Veamos. ¿La causa más frecuente cuál es? Incompatía de RH, doctor. Ya, pues. ¿Cuál sería eso? Es lo mismo decir enfermedad de hemolítica autoinmune. Es lo mismo decir. Mi dato a término de 12 horas de vida. Chicos, 12 horas. Mira, la mamá tiene O negativo. Doctor, recién nacido no te dicen. No sabes qué cosa tiene. ¿Ya? Pero te pregunto. Ahí nomás. Dime, por favor. Si la mamá tiene O, ¿puede ser incompatibilidad de grupo o no? Sí. Si la mamá tiene negativo, RH, ¿puede ser incompatibilidad de RH o no? Sí. Doctor, pueden ser las dos cosas. Muy bien, veamos. Dice que está en las 12 horas de vida y tiene ictericia. Doctor, primer día con ictericia, incompatibilidad, doctor. Perfecto. Pero, ¿cuál se da, doctor? ¿De grupo o RH? ¿Qué marcarías tú? ¿Por qué RH? Correcto. Vas a tener, por algo te dan este dato, según digesta. Doctor, ¿pero también puede ser por Upo? Sí, yo lo sé que también puede ser por Upo. Pero, ¿por algo te están dando el dato? Incompatibilidad RH. Por este simple hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal no te hubiera puesto ese dato? ¿Qué hubieras marcado? El más frecuente. Correcto. ¿Y cuál es el más frecuente? AVO. ¿Te das cuenta? Excelente, chicos. Muy bien. La clave es la letra E. Ni un dato que he llevado al hospital por hipoactividad, pobre succión, letárgico. Chicos, hasta ahí. Estoy en el examen contigo. Mira, estoy en el examen contigo. ¿Qué he llevado al hospital por hipoactividad y pobre succión, letárgico? Hasta ahí. ¿Qué hubieras pensado? ¿Qué debes pensar? Si no lo has pensado, tienes que pensar así, chicos. Sepsis. Primero, ¿qué tienes que pensar? Sepsis. Doctor, pero no estamos en la parte de sepsis. No importa, pero estamos en examen. Por favor, estamos en examen. En los examen auxiliares se encuentra bilirrubina total de 25. Dime, ahora sí miras bien el caso clínico. Ah, doctor, espera, me voy a dar cuenta de algo. Hipoactividad es clínica neurológica. Pobre succión es clínica neurológica. Letargia es clínica neurológica. Si bien puede ser clínica de sepsis, más parece una clínica neurológica. Y este es el dato. ¿Secundario a qué? A la gran hiperbilirrubinemia. Mi doctor, es de 25. ¿Cuál es el sentido más probable, chicos? Correge tu clave. Creo que acá dice hipóxico. Dice acá, ¿no? Ponle, por favor. Hiperbilirrubinémica. La clave correcta sería la letra A. Encefalopatía hiperbilirrubinémica. Justifica, pues, chicos, la clínica neurológica. Si quieres, ponle su apellido. Aguda. En el 2011. Así tienen que ver la pregunta, por favor. Entrénense así, por favor. ¿Cuál es la causa del síndrome de niño bronceado? Muy bien. Cuando das fototerapia, ¿en? Cuando tiene predominio directo. La clave de la letra C. Excelente. Porque si no se maneja un predominio directo. Cuando tiene predominio directo, tú manejas la causa de eso. Si es TORCH, maneja el TORCH. Si es atresia, maneja la atresia con cirugía. Ahora, atento con esta pregunta. Atento con esta pregunta. Recién todo el 2011. Recién nacido con RH positivo. Mira, el recién nacido es RH positivo. Y la mamá, RH negativo. ¿Hay incompatibilidad de RH o no? Sí. ¿Y el test de CUMS positivo? Ah, ya está inmunizada hace rato ya. Hemoglobina de 12 del bebé. ¿Qué te parece esa hemoglobina para un recién nacido? ¿Está bien? ¿Cuánto es el valor normal? Más o menos. Está bien. Más o menos, aunque sea de hemoglobina. 18. 20. Valor normal de un bebé. Es hemoglobina. Tener 12, doctor. Eso que ha bajado 5 o 6 puntos, por lo menos. ¿Y eso es normal? No es normal. ¿Qué está pasando, chicos? Chicos, ¿qué está pasando? ¿Anemia hemolítica o no? Claro, anemia hemolítica. RETIX de 5. ¿Te confirma la anemia hemolítica? Virrubina total de 5. ¿Qué te parece la hemoglobina total de 5? ¿Está elevado o no? 5. ¿Está elevado? Miserablemente, doctor. Y es la total todavía. Y hematoquito de 35 que me confirma la hemoglobina de 12. Pregunta, chicos. ¿Cuál es el manejo de este paciente? Doctor, es una incompatibilidad de RH que está haciendo hemólisis. Perfecto. ¿Qué tienes que hacerle? ¿Exanguíneo transfusión? Chicos, bástate en la teoría. Dime, ¿cuál es el objetivo de la sanguínea transfusión? Chicos, ¿cuál es el objetivo? ¿Acar qué cosa? ¿La virulina de efecto, sí o no? Sí. ¿Para evitar la neurotoxicidad, sí o no? Dime. ¿El hemoglobina de 5 tiene riesgo de neurotoxicidad? No. ¿Entonces para qué le vas a hacer el exanguíneo transfusión? ¿Se dan cuenta? ¿Qué requiere más bien tu paciente en vez de eso? Ha hemolizado tanto que requiere qué? Transfusión de paquete globular. ¿RH positivo o negativo? No le puedes dar positivo. Porque si tú le das positivo, vas a hacer más hemólisis. Tienes que darle negativo. Doctor, ¿y por qué? Tenías que entender que la hemoglobina de 12 es muy baja. Es muy baja. ¿Estamos de acuerdo? La letra, la letra A entonces. ¿Ya? Bonita pregunta, recién todo en 2011. Bonita pregunta. Tenías que entender eso. Una complicación de la fototerapia, ¿cuál es? ¿Hipotermia? No, hipertermia sería. ¿Deshidratación? Sí. ¿Hipocalcemia? No. ¿Hiper? No. ¿Histermiato? Tampoco. Sería deshidratación. Recuerda que aumenta en 10% las pérdidas insensibles. Recientado, 2012. Clave con areme, la B. Estamos de acuerdo. Neonato a término, a las 24 horas de vida, ectericia con bilumina total de 22, la directa de 2. O sea, ¿es apremio directo o indirecto? Chicos, ¿indirecto sí o no? Claro, indirecto. ¿La madre es O positivo? Mamá, O positivo. Y el recién nacido es A positivo. Chicos, ¿qué incompatibilidad tiene? ¿De RH o grupo? Grupo. Tiene incompatibilidad de grupo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué solicita para realizar el exanguíneo transfusión? Recuerden, chicos. Exanguíneo transfusión. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué grupo y RH tengo que darle si hay una incompatibilidad de grupo o incompatibilidad RH? Acá están las incompatibilidades. Veamos. Si es incompatibilidad de grupo, chicos, ¿qué grupo vamos a darle? O. No, no, no. No digan eso, por favor. No aprendan así, por favor. Tienen que decir grupo O. Luego vamos a la pregunta. Esa es otra cosa. Si no se van a confundir, ¿ah? Tengan cuidado, por favor. Grupo O. Grupo universal. ¿Y qué RH? Ahora sí. Del recién nacido. Eso sí está bien. Doctor, ¿y qué RH le vamos a dar? Bueno, en incompatibilidad de RH, ¿qué grupo le vamos a dar? Del recién nacido. ¿Y qué RH? Muy bien. Negativo. ¿Estamos de acuerdo? Negativo. ¿Ok? Muy bien, doctores. Ahora sí. Vayamos a la pregunta. ¿Qué incompatibilidad tiene, doctor? Doctor, mi paciente tiene incompatibilidad de grupo. Perfecto. ¿Qué tengo que darle? Grupo O. Perfecto. Voy a darle grupo O. ¿Y qué RH le voy a dar? Del recién nacido. ¿Qué RH tiene? Positivo. Le doy positivo. Esta es la sangre que tengo que transfundir. Busca la mejor clave. Ahora sí. A ver. ¿Donante con el grupo de la madre? ¿La mamá tiene grupo O? Grupo de la madre. Correcto. ¿RH negativo? No. ¿Tengo que darle? Positivo. Ahí está. ¿Sangre de la madre? Doctor, la madre es positivo. ¿Ya puede quedar eso? ¿Cómo le va a dar sangre a la mamá? La sangre de la mamá tiene anticuerpos. No le puedes dar sangre con anticuerpos. Porque va a ser más hemólisis. Falso. ¿Donante con el grupo del niño? ¿Grupo A? No. Te están pidiendo grupo O. ¿Donante con el grupo de la madre? Bueno, sí. Grupo de la madre. Es correcto. ¿Donante con el grupo del niño? No. El grupo O. ¿RH negativo? No. También positivo. ¿Cuál sería la única clave que parece más compatible? La D. ¿Donante con el grupo de la madre? ¿Ok? Por favor, responde así como hemos respondido. La clave sería la letra D. Clave con M. La D. Y estamos de acuerdo. Muy bien. Vamos. Atento con esta pregunta. Atento. Neonato de 10 días con lactancia materna exclusiva. 10 días. Activo y con buena succión. Excelente. Ictericia. Resto del examen normal. O sea, es monosintomático. Virulbina doctoral de 14 y directa de 1.5. O sea, no es a predominio directo. Es a predominio indirecto. Chicos, de la segunda semana a predominio indirecto. Y es monosintomático. Por leche materna. Vitamina K, no. Agua glucosa, no. Ah, ya. ¿Cuál es la conducta? ¿Suspender lactancia materna? Doctor, no hay clave. No, Marco. No, pues. Tienes que adaptar la pregunta. El cabezón que te hizo la pregunta. Probablemente quieras saber qué cosa. Marca la que más parece, pues. ¿Cuál? Suspender lactancia materna por 3 días. El que hizo. ¿Por qué? Porque así está mal. Pues la fecha la pregunta. ¿Qué podemos hacer? No hay otra pregunta. No hay otra clave. Pues, ¿qué ha marcado? Vitamina K, no tiene nada que ver. Agua glucosa, no tiene nada que ver. Fototerapia, ¿para qué le vamos a mandar fototerapia al bebé? No requiere fototerapia. Fenobarbital, ¿para qué le vamos a exponer a fenobarbital? ¿Cuál sería, chicos? Es una pregunta antigua. Antigua. Yo sé que ahorita no marcarías eso, pero ¿qué tal bien igualita la pregunta del examen? No, doctor. Yo marco fototerapia. Revisa si quieres la curva de Butani o la curva de Guyanais. No requiere fototerapia al paciente. Por más que lo pongas en diferente este tipo de factores de riesgo. No requiere. Así que, chicos, la mejor clave, ¿qué sería? Te adaptas a la pregunta. La C. Y era la clave que dio con M el año 2012, por si acaso. ¿Ya? Tú sabes que está mal, pero te adaptas. No importa. ¿Cuál es el objetivo principal de la sanguínea de transfusión de recién nacido? ¿Cuál es el objetivo, chicos? Muy bien. Evitar la neuro, toxicidad por hiperbilirubinemia. La B. Recién nacido a término con diagnóstico de incompatibilidad de RH. Perfecto. Ya tiene diagnóstico de incompatibilidad. A las primeras 12 horas de vida presenta ictericia hasta las plantas. ¡Wow! Si tienen hasta las plantas es más de 15, ¿sí o no? Madre es A negativa y recién nacido O positivo. Ahí está la incompatibilidad de RH. El paciente tiene una indicación de sanguínea de transfusión. ¿Qué grupo sanguíneo y factor debe indicar para el procedimiento? Chicos, cuando hay incompatibilidad RH, ¿qué grupo le vamos a dar? De recién nacido. ¿Y qué RH? Negativo. Listo. Entonces, para este paciente, ¿cuál sería? Grupo O y RH negativo. Esta sería su transfusión. ¿Cuál es la clave? La A. O negativo. Hagan su examen paso a paso, por favor. Yo sé que tú sabes un montón, pero tengan cuidado, por favor. Tengan cuidado. Háganlo paso a paso. O negativo. Tres días de vida. Es trigo porque lo notan amarillo. Dice, antecedentes de parto eutósico. Buen parto. Tres doscientos, excelente. Apgar nueve, perfecto. Grupo sanguíneo de la madre. La mamá, pones al costado, por favor. No pequen de sobrevíos. Pónganlo al costado. La mamá, O, positivo. Y el recién nacido, A, positivo. Ahí tienes una mejor vista. Doctor, ¿qué incompatibilidad tiene? ¿RH o grupo? Grupo. Muy bien, excelente. Incompatibilidad de grupo. La virrubina total es de treinta, doctor. Wow. Y la indirecta de veintiocho. Muy bien, chicos. Doctor, es un dato. Para tú definir si va a recibir fototerapia o exanguíneo de transfusión, ¿de qué depende? ¿A lojímetro nomás? ¿O de qué depende? De las curvas. Depende de la curva. Y la curva depende del valor de virrubina total. Depende, chicos, del tiempo de vida. Depende de la edad gestacional y de los factores de riego. O sea, depende de varias cosas. Es ilógico que alguien te pregunte, chicos. De frente, si requiere o no fototerapia o exanguíneo de transfusión. Es ilógico. A menos que te den la curva. Esa es otra cosa. ¿Ok? En el siguiente simulacro voy a poner una con curva. A ver, no sé que venga. ¿Ya? ¿Cómo que no? Se pasa, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Pero hay un valor de virrubina, chicos, que a partir del cual, a partir del cual, no preguntas nada. ¿Más de cuánto? Más de veinticinco. Escucha bien, la total, no la indirecta. La total. Más de veinticinco. Ahí de frente no preguntas nada. ¿Qué haces? Te ganaste tu exanguíneo. Transfusión. Y esa tiene más de veinticinco. Así que se ganó su exanguíneo. Transfusión. La clave es la letra E. Vamos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos es menos probable en un neonato que tiene hipotiroidismo congénito? Recordemos hipotiroidismo congénito, chicos. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Número uno. ¿Dónde vayas? La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito. ¿Viene a ser, chicos, disgenesia tiroidea? Ahora, dentro de disgenesia tiroidea yo tengo aplasia o, discúlpame, agenesia. Agenesia, o sea, la falta de agenesia. ¿Qué más? Hipoplasia, o sea, chiquito, no funciona. ¿O la ectopia? Tengo tres causas dentro de la disgenesia. Agenesia, hipoplasia y ectopia. ¿Ya? Muy bien. Y la segunda causa más frecuente, chicos, ¿cuál es? La dis-hor-mo-no-genesis. Dis-hor-mo-no-genesis. Doctor, ¿qué es eso? Genesis formación. Hormono de hormonas. Dis-alterada. Ah, ya. Es una alteración de la formación de hormonas. Tú has visto en endocrinología cómo las hormonas tiroideas se van formando. Captación de yodo, el transportador NIS, ¿te acuerdas? NIS, la pendrina, ¿no? Las peroxidasas y forman, pues, chicos, la hormona tiroidea. Algún paso de esto que se ha alterado también es la segunda causa más frecuente. Dis-hor-mo-no-genesis. Doctor, ¿cuál es la clínica? Chicos, clásicamente te dicen fontanela amplia, grande. ¿Qué más? Macroglossia. ¿Qué más? Ganancia de peso. Retardo mental. Hernia umbilical. Hipotonía. Y toda la clínica del paciente con hipotiroidismo. Tú lo sabes eso por endocrino. Llanto. Ronco. ¿Qué toda clínica, doctor? Aumento del sueño, bradicardia, reflejos osteotecneosos disminuidos, estreñimiento, hipotenso. Yo sé todo eso. ¿Por qué? Por endocrino. Acá te dejo la clínica que pues te comentan un poquito más para lactante. ¿Ya? Doctor, ¿qué examen se pide? Como tamizaje. Tamizaje neonatal universal. Doctor, ¿qué tamizaje se pide? Doctor, las cuatro gotitas del talón. Perfecto. Pero ¿qué prueba le pides para hipotiroidismo congénito? TSH. Solo TSH. Ese es para el tamizaje. Pero si te piden para el diagnóstico, igual que en endocrino. Pregunta. Para patología tiroidea, ¿qué prueba se pide? Pregunta de examen. TSH y T4 libre. No se suele pedir el T3 obligatoriamente. Si quieres, pídelo. Tienes convenio con el laboratorio, ya pídelo porque te ganas tu sencillo. Pero no deberías hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Solo que tú pides fue perfil tiroideo. ¿Para qué? Basta con TSH y T4 libre. Cuando hay dudas, pídese el T3. Recién ahí. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y el tratamiento cuál es? Obviamente, reemplazo hormonal. Reemplazo hormonal. ¿Con qué, doctor? Levotiroxina. Doctor, y esta levotiroxina tienes que iniciar lo más tempranamente posible. ¿Para qué? Para evitar el daño neurológico. Se dice, pues, chicos, que, bueno, esto ya no nos demoramos tanto, pues, ¿no? Pero dice máximo, antiguamente se decía que máximo hasta los tres meses te puedes demorar. Porque después de tres meses y te olvidas de dar levotiroxina, lo condicionas al congreso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Ya, listo. Levotiroxina entonces, chicos. Por favor. ¿Ya? Muy bien. Reemplazo. ¿Qué pasaría, doctor, si el hipotirismo congénito no lo trato? ¿Cómo termina este? ¿Cuál es el final del hipotirismo congénito no tratado? El chato con IQ bajo. ¿Cómo se llama eso? Cretinismo. Chicos, no se olviden. Cretinismo. El chato con IQ bajo. ¿Ya? ¿Ya? Porque el chato con IQ normal está ya baja en pediatría. ¿Ya? Ten cuidado. Muy bien. A ver. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos es menos probable en un neonato que tiene hipotirismo congénito? ¿Bradicardia? Sí. ¿Hipertonía? No. Es hipotonía más bien. La B es la falsa. Hipotonía sí. ¿Borronca también? Bueno, llanto ronco y macroglose. La letra B. Recién nacido de parto eutósico. Peso al nacer 4 kilos. Mira. Macrosómico. Piel seca de escamativa. Llanto ronco. Macroglose. Abdomen distenido con hernia umbilical. Reflejos osteotenidosos diminuidos. Creo que todo pinta para qué, chicos. Hipotiroidismo. Si no hubiera habido hipotiroidismo, ¿yo qué marcaba? Por último, marcaba downcito. ¿Qué? ¿Por qué, doctor? Porque el down de base tiene hipotiroidismo. Puede estar asociado a hipotiroidismo. Pero mejor clave, obviamente, acá en la letra C. ¿Ya? Lactante de sexo femenino. Un mes. Extraída la consulta por presentar hipoactividad y estreñimiento. Examen físico. Piel áspera. Fontanela amplias e itericia. ¿El diagnóstico cuál es, chicos? ¿Todo pinta para qué? Hipotiroidismo congénito. La letra E. Resintado. 2015. Clave con M. La E también. Alarma con esta pregunta. Yo lo sé. Es recontra tranca. Yo lo sé. Es recontra difícil. Ten cuidado. Dos semanas de vida, dice. Mira. Nació en las treinta y seis semanas. Bueno, pero termino tardío. Recibe terapia antibiótica y soporte ventilatorio. O sea, chicos, ¿está hospitalizado o no? Mira. Primero. Hospitalizado. Primer dato. Segundo. ¿Está enfermo o no? ¿Sí o no? Sí o todo. ¿Está enfermo? Chicos, hospitalizado, enfermo. Falta un tercer dato nomás. Esta es pregunta endocrina en realidad, chicos. ¿En endocrino has visto una enfermedad o un estado llamado síndrome de uteroide enfermo o no? Listo. Correcto. Hay tres condiciones que te recomiendo que busques siempre en la pregunta de síndrome de uteroide enfermo. Uno. Te van a decir que está hospitalizado. Dos. Te van a decir que está enfermo. Y tres. Te van a decir que es un euteroideo de base. Acá faltaría el dato que es un euteroideo. De ahí viene el nombre, pues. Síndrome euteroideo. Porque de base tiene que ser euteroideo. De base. Muy bien. Doctor, si estamos pensando en un síndrome de uteroide enfermo, pregunta. ¿Te enseñaron un patrón hormonal, sí o no, del síndrome de uteroide enfermo? Sí. Muy bien. ¿Cuál es ese patrón hormonal? Dime, por favor. ¿Cómo está la TCH? ¿Bajo? Normal. ¿Cómo está la T4? Normal. ¿Cómo está la T3? Bajo. Excelente. ¿Y cómo está la que marca la definición de uteroide enfermo? RT3. ¿Cómo está? Elevado. ¿Te enseñaron este patrón, sí o no? Excelente. Y es la que ha venido en dos o tres preguntas de residenteado, me parece. ¿Ok? Chicos, pero por si acaso, ten cuidado. No es el único patrón de síndrome de uteroide enfermo. Este patrón que te han enseñado es el patrón leve. Hay cuatro patrones, por si acaso. Del enfermo leve, enfermo moderado, en forma severo y el convalesciente. Está bien, está bien que te hayas aprendido eso porque es el único que te han preguntado. Estamos de acuerdo, está perfecto. Pero hay otros tres patrones más, por si acaso. Y en los otros, el TCH sí se agrega. ¿Correcto? Puede bajar el TCH. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿ya qué quiere llegar? Lo siguiente, chicos. Te dicen T4 total bajo, T3 bajo, TCH bajo y T4 libre normal. Mira. Vamos a descansar las preguntas, las claves. Dismorfogenesis tiroxina, o sea, hormonogenesis. Chicos, si fue hormonogenesis, pregunta, ¿dónde está el problema? ¿Arriba o acá en la tiroides? Chicos, vamos. ¿Arriba? En la tiroides. Por lo tanto, ¿cómo debe estar la TCH? Si es tiroides, alterado. ¿Elevada? Ah, ya pues, mira cómo está. Baja. No sería esta. Listo. Tiroiditis autoinmune. ¿Quién es la tiroiditis autoinmune, chicos? Hachimoto, ¿sí o no? ¿Hachimoto, qué cosa es? ¿Un hipotiroidismo, sí o no? ¿Secundario o primario? Primario, excelente. Es el más frecuente. Primario. Por lo tanto, ¿cómo debe estar la TCH? Alta. No es tampoco esta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Hipotiroidismo central? O sea, a nivel de hipotálamo hipófisis. Sí. Pero ese es rarísimo. O sea, tiene que haber lesiones de línea media, la cual no te comentan. Ya, doctor. Pero puede ser, doctor. Ya, estamos de acuerdo. Puede ser. Ya. ¿Aplace tiroides? ¿Aplace tiroides? Tiroidea es un tipo de disgenesia tiroidea. O sea, problema secundario o primario. ¿Cómo debe estar la TCH? Alta. No sería. Me queda dos. ¿El hipotiroidismo central o síndrome de tiroides enfermo? Chicos, te dicen que está hospitalizado. Te diste que está enfermo. Y dime, ¿cómo está la T3? Baja. La T3 está baja. Que es compatible. Eso siempre está. Eso sí siempre está, chicos. O sea, está en un paciente con síndrome de tiroides enfermo. Por lo tanto, yo sé que faltaría un dato. No te preocupes. Faltaría un dato acá. ¿Cuál? RT3. Yo lo sé. La mejor clave sería síndrome de tiroides enfermo. ¿Correcto? No te preocupes. 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 Gracias.